Dinero y poder Yo soy como soy, por eso aquí me vienes Soy raza con la raza y por eso es que me quieren La palabra es la palabra y la empeño por mi vida Los veces que me han llegado, mi gente pronto se activa Ay papá no tengas miedo, hago todo con maldicias Las broncas no se me arriman A tu ensayo lo llevo a un antiguo cáliz que la trampa Papá no quiero que me sigas, que no veas que soy carnada ¿Dónde estaba tu gente? Esa que te protegía Ya ves como son las cosas, colieron como gallina El cachorro tiene madre, su cheque en el maldita Verán como es un triunión cuando defiende a su cría Voy afilando mi garra, la presada y vuelo a mirar El corazón de ese león, el coraje lo domina No subestimen mi hegemonía Compá, se cubrió el agua, esto es un malentendido Mi padre tiene feria, puede arreglarse contigo Lo complico es el enredo, mi linaje tiene historia Si te secuestres en serio y atentas con mi persona No te va a quedar de otra Porque siempre se te acorta Ya están con todas tus horas No hay mejor cuero que el de una pistola Y en las manos correctas las balas nunca se atoran Indicación abierta para el diablo y para la muerte He llegado a aquella escena y mi manada me presenta Que no miente el cachorro O preguntaré dos veces Me lo entregas o te mueres Camine este camino con mi canto rompillado Padre en puñas tengo fuerza, calibre adiamantado Es una copa de oro con el caballo estampado Su perona 38 lo ayudaste a hacer pedazos Pedazos de cuero a mi quedaron tirados Caras desfiguradas cuando descargas el diablo Este cachorro trae mi sangre y yo por el sangre que ramos Padre que aprendimos algo y pues algo sagrado Intenten de nuevo, el león está esperando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video